Bueno, primero que todo, buen día. Como lo mencionaste, yo creo que contento de estar acá. Contento por el llamado a Selechal. Yo creo que para eso trabajamos. Para prepararnos para el fútbol. Yo creo que hoy día me toca estar acá. Yo creo que solo toca disfrutarlo nada más. Por el momento que estoy pasando, creo que es uno de los momentos más bonitos que tengo en el fútbol. Y como te lo repito, yo creo que solo queda seguir trabajando nada más y pues a lo que el profe esté atento a lo que él quiera. Entonces yo creo que eso es lo que toca, seguir trabajando para que cuando él decida, pues estar listo. Sí, sabemos que se vienen partidos muy bonitos, partidos muy exigidos. Yo creo que tenemos que dar el máximo, pero yo creo que para eso nos preparamos. Para hoy en día estar bien y yo creo que vamos por buen camino. Sí, esa es una de las opciones que también tenemos que trabajar a full. Sabemos que hay buenos jugadores acá. Hay una competencia muy sana y eso es lo bueno que te ayuda a ver de qué estás hecho. Pero yo creo que vamos por buen camino. No, yo creo que lo fundamental es seguir acá, seguir teniendo participación en selección. Creo que eso se busca día a día y yo creo que vamos a seguir trabajando para estar más tiempo acá. No solo ahora, sino que seguir cosechando triunfos. Que eso es lo que busca el jugador. Hoy en mi persona lo busco. Yo me trazo metas. Una de estas era mi objetivo. Yo creo que hoy en día estoy acá y pues dar el máximo nada más representando a mi país. Creo que es lo más lindo el fútbol. Sí, un partido muy bonito. Además de la exigencia del equipo que juega muy bien. Pero yo creo que, como te lo repito, hay un equipo acá, hay buena competencia. Yo creo que si nos da la oportunidad de tener minutos, creo que vamos a disfrutarlo. Sacarle lo mejor de nosotros y pues convencer al técnico que eso es lo que vale. Sí, sabemos de la calidad de jugadores. Sabemos que todavía faltan jugadores que se incorporen. Pero yo creo que eso lo pone uno mismo. El saber de que quiere estar uno ahí de los 11. Y yo creo que pues solo el trabajo te va a dar la recompensa. Y yo creo que para eso venimos acá a trabajar y pues a buscar ganarnos un puesto que es el objetivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!